¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que bien a full con sus acuarios. Hoy les voy a hablar del querido musgo de yaba. Comenzamos. El musgo de yaba es una planta muy apreciada por los acuaristas más por los que hacen aquacaspin, ya que se pueden hacer bellos diseños decorativos con esta planta. Dicho musgo requiere una iluminación del tipo baja a media. Su crecimiento es de medio a rápido. Su rango de temperatura es amplio, de 18 a 30 grados centígrados. Su pH entre 7 y 8. Su reproducción es por mechones. Yo lo tengo sin CO2 y se mantiene bien igualmente. Es una planta que no requiere estar enterrada en sustrato, lo ideal es atarla a alguna roca o tronco y ella sola hará el trabajo de agarrarse y se irá esparciendo formando una densa mata, muy tupida y bella ideal para que los alevines de nuestros peces se oculten de depredadores que los pudieran comer. También es ideal para tener gambas, ya que vivirán y se alimentarán de todos los microorganismos que prosperan en la densa mata del musgo. En mi experiencia personal he descubierto que es una planta muy resistente ya que he dejado mechones de musgo en la interperie y en agua muy sucia, negra directamente y lo he sacado ya de un color marrón feo y lo puse en mi cultivo emergido y empezó a crecer sin problema. De ese emergido saqué un mechón y lo puse en mi acuario atado a una maceta y hasta el día de hoy viene evolucionando muy bien. Bueno espero sean de su agrado estas fichas técnicas sin tantas palabras sofisticadas. Y más a modo experiencia personal. Anímense a tener este musgo en sus acuarios y disfrutar de sus beneficios. Bueno me despido, denle me gusta y comenten, suscríbete. Saludos.